¿Sabes qué es la doble jornada de las mujeres? La doble jornada es un término acuñado por la socióloga Arlie Hochschild, que hace referencia a que las mujeres trabajamos un doble turno, el primero en la oficina y el segundo en la casa. De acuerdo con Hochschild, a partir de que las mujeres nos incorporamos a la fuerza laboral, hemos tenido que adaptarnos a las exigencias del sistema, las cuales nos han llevado a buscar formas de organización para cumplir con las tareas domésticas y profesionales. Esto quiere decir que luego de trabajar por ocho horas, las mujeres no tenemos oportunidad de descansar, pues se espera que al llegar a casa nos ocupemos de barrer, cocinar, limpiar y llevar a cabo las tareas de cuidado de la familia. La suma de estas actividades impide que las mujeres tengamos la misma oportunidad que los hombres para desarrollarnos en el ámbito profesional, pues se espera que nos hagamos cargo de las tareas domésticas. Lo anterior ocasiona que las mujeres oscilemos con más frecuencia que los hombres entre cumplir nuestras metas o distanciarnos de ellas. Esto muchas veces deriva en sentimientos de tensión, culpa, además de cansancio y malestares físicos. La solución a esto, según propone Hochschild, es contar con lugares de trabajo que permitan compatibilizar nuestra vida personal y laboral. Esto se traduce en políticas públicas que concedan permisos por paternidad y maternidad, trabajos parciales bien remunerados, además de desmantelar los roles de género que perpetúan la distribución desigual del trabajo doméstico.